Bueno, nuevamente con Red Interior aquí presente en Ciudad del Este en la inauguración de este gran shopping que se llama Salema Lagos. Hoy vamos a tener las palabras del presidente de esta empresa, un poco de historia de cómo fue su decisión para venir a invertir aquí en Ciudad del Este y que esta inversión tuviera un impacto socioeconómico bien amplio en la zona trinacional. Por otro lado también vamos a escuchar las palabras del ministro de Industria y Comercio, el ingeniero Luis Castiglione. Bueno, sin más palabras los invito a compartir esta programación.